El corazón es un órgano que realiza un trabajo que no ha podido ser ni siquiera imitado por nada de lo hecho por el hombre. Bastaría mencionarse de manera de ejemplo que el corazón, que es un órgano apenas de 500 gramos o menos, late aproximadamente 100.000 veces por día. Eso significa que a lo largo de la vida ha latido, se ha activado aproximadamente 3.500 millones de veces. Por otra parte, a lo largo de nuestra existencia, el corazón ha realizado una energía diaria de impulsar, equivalente a impulsar una cantidad de sangre impresionante a través de un recorrido que perfectamente pudiera ser llegar a la luna y regresar. O en otra forma, se dice que el corazón realiza una energía de equivalente a tomar por la punta el Empire State Building aproximadamente 1.200 veces, subirlo a unas 2.000 metros. Son ejemplos un poquito coloquiales, pero que da idea del trabajo tan impresionante que realiza el corazón. Eso es un número uno. Es una máquina que está sometida a un periodo de actividad que no lo realiza ninguna máquina hecha por el hombre, pero con el agravante que, a diferencia de las máquinas hechas por el hombre, no puede ser sometida a periodos de reparación y mantenimiento periódico, sino que, independientemente de que puedan hacerse algunas cosas para repararlo, como es la cirugía cardíaca o la cardiología invasiva. Sin embargo, no es un órgano que tú lo puedes detener por algunas horas, algunos días, para someterlo a periodos de reparación. Además, es una máquina que tiene que garantizarnos la vida por lo menos 70 años.